Tu habilidad comunicativa aún es nula. Tendrás que solucionarlo si quieres quedarte en San Buenaventura. Tengo que hacerlo solo. La cirugía no es garantía de que camine. ¿Por qué arriesgarse a perder a la persona que lo acepta como es? Quiero saber cómo actuar frente a las cosas. A veces las personas, incluso las que amas y las que confías, te traicionan. The Good Doctor. Todos los lunes a partir del 20 de abril. Por Sony. ¡Gracias!